Los dos personajes, precisamente, quien tiene todos los detalles de este documento fiscal para este allanamiento es nuestro compañero Brian Matías, que ya se encuentra en vivo, precisamente, desde el Ministerio del Interior. Brian, buenas noches. Buenas noches, Marisol. Sí, nos encontramos en los exteriores del Ministerio del Interior y tengo en mano el acta fiscal del allanamiento realizado el día de hoy, como lo ha señalado, a los, bueno, a los ahora excomandantes generales de la policía. Han sido más de 80 páginas, hemos podido revisar el documento tal cual, y hay detalles muy importantes, Marisol, que me parece importante resaltar. Primero que todo, hay que señalar que días antes, el excomandante general, el señor Alfaro Alvarado, había señalado, cuando le preguntan por este ciudadano español, Enrique Hernández Fernández, dijo que no lo conocía, que había coincidido con él en una ceremonia, pero que nunca se había reunido con él, que no tenía ningún vínculo, ninguna relación. ¿Por qué se permite el allanamiento? Porque el colaborador eficaz, identificado con el número, código 007-2023, presenta evidencias que demuestran que hay un vínculo estrecho. Por ejemplo, el primero de ellos, cuando el comandante general, en ese momento, todavía no era cabeza de la policía, se acerca el ciudadano español, y al ver que tenía, digamos, contactos con las altas esferas del sector público, le dice que él quería ser comandante general. Cuando llega a ser comandante general, y este es el dato que nos llama mucho la atención, y ha salido también en las redes sociales, se hablan de unas botas que el comandante general le pide a este ciudadano español que le compre para poder juramentar. Pero no es solo eso, en el acta fiscal hemos podido corroborar también que este ciudadano conocido como El Español, le compra el uniforme también, Marisol, el uniforme con el que juramentó el comandante general de la Policía Nacional fue regalado, obsequiado por José Hernández Fernández, a pesar de que Alfaro había dicho que no lo conocía. Eso como primera instancia, lo vistió de pieza a cabeza, uniforme y botas. Un dato importante también, Marisol, estas botas, que hay una fotografía, no sé si la tenemos en pantalla, porque se le envía al comandante general diciéndole, mira, acá están las botas, estas mismas botas, este calzado, fue encontrado en el allanamiento de esta madrugada, en la casa del hoy ex comandante general de la Policía Nacional. Una prueba absoluta. Otro punto importante, Marisol, el comandante Alfaro había señalado, comandante general había señalado que no conocía a este ciudadano, conocido como El Español, a Hernández Fernández. Dijo que no lo conocía. Pero hay una fotografía en la que aparece el comandante general de la Policía y la madre del ciudadano español, esto luego de una ceremonia que se realizó en una entidad de la Policía Nacional, y lo que hace el comandante general, como le había regalado el uniforme, los zapatos, devuelve el favor y les da algunos recuerdos de la policía, tanto al español como a su madre. Hay una fotografía también que comprueba lo que ha señalado este aspirante a colaborador eficaz. Pero lo que es más indignante, quizá Marisol, es que no solo había una relación entre el conocido como español y el actual, o bueno, hasta hace unas horas, jefe de la Policía Nacional, el comandante Alfaro, sino también que tenía un vínculo muy estrecho y directo con el ex comandante general de la Policía, Luis Alberto Vera Llerena. ¿Por qué? Para que te des una idea de qué tan cercano era el vínculo, el comandante general de la Policía, Vera Llerena, le dio una radio de la Policía Nacional, o sea, una radio que era comprada con el dinero del Estado, a este ciudadano español para comunicarse, para que sea que una comunicación más rápida, más directa y sobre todo segura. Todo esto es lo que estoy señalando, Marisol, dentro de la carpeta fiscal, además de informarle de todos los movimientos de las marchas que había en ese momento, entre agosto y septiembre, las primeras marchas, contra el gobierno de Pedro Castillo. Marisol, todo eso, todo lo que te estoy contando, lo hemos sacado de aquí, de la carpeta fiscal. Y además, hemos preparado una nota en donde detallamos todavía más lo que te acabo de comentar, Marisol, no sé si te parece si la vemos en este momento. Vamos a verlo a continuación. Evidencias más que contundentes, no solo dejan sin piso lo dicho por el comandante general de la Policía, Raúl Alfaro, sobre el ciudadano español, Jorge Hernández Fernández, sino también prueban el estrechísimo vínculo entre ambos personajes. Si bien en su momento el general Alfaro Alvarado negó tener relación alguna con el ciudadano español ante el Ministerio Público, las pruebas presentadas por el aspirante a colaborador eficaz 07-2023 demuestran todo lo contrario. Tal como se puede ver en la carpeta fiscal, existen conversaciones de WhatsApp entre Raúl Alfaro y Jorge Hernández que evidencian su muy cercana relación, incluso antes de que Alfaro asuma como cabeza de la Policía Nacional. En esta conversación del 2021, se ve como el español le informa y pregunta al Faro sobre la unidad a la que sería asignado. Tras darse cuenta del poder que tenía el ciudadano español con altos funcionarios del gobierno, Alfaro Alvarado, según el aspirante a colaborador eficaz, le habría pedido que lo convierta en el nuevo jefe de la Policía Nacional. Y meses más tarde, así sucedió. Alfaro Alvarado juramentaría como comandante general de la Policía, vistiendo un uniforme completamente nuevo, adquirido nada menos que por el ciudadano español, quien incluso le compró y le regaló hasta los zapatos, a los cuales les tomó fotografías para enviárselas al comandante general, esperando el visto bueno. Este mismo calzado fue hallado en la vivienda de Alfaro en el allanamiento de la madrugada de este lunes. Pero los gestos eran completamente recíprocos. Mientras el español vestía de pieza a cabeza al general Alfaro, este tenía deferencias como invitarlo a ceremonias oficiales, entregarle presentes y hasta tomarse fotos con su madre y darle regalos, tal como se aprecia en esta imagen, registrada nada menos que en el despacho de la comandancia general. A esto hay que sumarle la nada célebre fotografía en la que aparece en la misma mesa, en un almuerzo con motivo de la celebración del cumpleaños de Hernández Fernández. En su declaración ante la fiscalía, Alfaro Alvarado dijo que solo vio una vez al español y que nunca se reunió con él. Afirmación desmentida por el aspirante a colaborador eficaz, quien ha presentado videos en los que se ve al comandante general ingresando a la vivienda del español, en donde incluso habría recibido 65 mil soles, producto de una irregular licitación realizada en el cuerpo policial. Pero Hernández Fernández no solo tenía estrechos vínculos con el actual jefe de la Policía Nacional, tenía la misma relación con el ex comandante general Luis Vera Llerena, que antecedió Alfaro y con quien también coordinaba los cambios y ascensos de generales. Vera Llerena le dio incluso esta radio de la policía para tener una comunicación más directa y sobre todo segura con él. Además de informarle todos los movimientos de las marchas en contra de Pedro Castillo, enviándole fotos y reportando cualquier incidente. Es decir, Vera Llerena prácticamente despachaba con Hernández Fernández. De acuerdo a la carpeta fiscal, Hernández Fernández era la cabeza del brazo de protección y seguridad del expresidente Pedro Castillo, conformado por miembros de la Policía Nacional, entre ellos Vera Llerena y Alfaro Alvarado. El ex y actual jefe de la Policía Nacional, Vera y Alfaro, podrían pasar varios años en prisión, pues se les investiga por los presuntos delitos de organización criminal, peculado, tráfico de influencias, obstrucción a la justicia y corrupción de funcionarios. Brian, contundentes evidencias que no solo se conocían, sino tenían una relación casi familiar. ¿Se conoce dónde se encuentra en estos momentos el ahora ya ex Comandante General de la Policía, Raúl Alfaro? Sí, Marisol, como le señalas, será un vínculo hasta casi familiar, compartían varias cosas, el uniforme, las fiestas de cumpleaños. En cuanto a la interrogante que planteas, no sabemos exactamente cuál es el paradero en este momento del ex Comandante General de la Policía Nacional, pero lo que sí podemos asegurar es que el Ministerio Público como tal, quien está siguiendo la investigación, sí tiene pleno conocimiento de cuál es la ubicación exacta del Comandante Alfaro Alvarado, Marisol. Bien, gracias Brian Matías por esta información.